Estamos aquí en un bar mítico en Malaga, que es el cimitero, que se subastan los platos. Van subastando los platos y tú vas leyendo el plato que más te gusta y te lo pones en la mesa. Yo viniendo desde que el suelo paga de cemento delante de la arena, la gente escondía los platos. Yo viniendo año y año a mi sitio, yo lo estaba bien y es muy tipico, muy tipico de un cimitero. La sardita es un aspeto de la sardina. La verdad que son chiquitas, no están poca temporada de sardina, pero... Están buenas. Y lo bueno es que es una buena ración, trae 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sardinas por 7 euros. Está muy bien. Esta ración no se paga ni nada. ¿Cuál es la pared de mixta? ¿Cuál es la pared de mixta? ¿Cuál es la pared de mixta? Pues, aquí tenemos la pared de mixta, la pared de mixta pues, apenas es lo más diferente que puede hacer en casa. Con algunos productos así empajados como las almejas, o el langocino que lo he quitado, que es ya cocido. Se ve un poco. Esto es una pared de mixta. Esto es una pared de mixta. A ver, hay que vivir de mixta. Tiene que ver con la paella valenciana. Son mejores paredes sumibles. Esta buena. Es muy bueno. Para tener un arroz normalito. RECAPONITO VITA ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!